vamos a comprar también el del gotero en unas farmacias aquí pero no lo dijiste pero había traído no lo necesito si aquí lo traigo yo y vamos a llegar temprano aquí vamos a bolita y vamos para esa música estorba no lo deja grabar a una vez llegando al mercado 1.1 y ahí escucho la música porque... si no te quedas atrás? vamos aquí y este es el mercado aquí está la tienda las coras las perdí apoco perdí las coras? traía coras allí necesitamos un sombrero y vamos aquí enseñando todo aquí esto llegando con el mercado 1 y vamos aquí para este lado para enseñarles el... el... le vas a comprar un sombrero? le vas a comprar una sombrilla para usted bueno si y así es aquí o si y si es aquí está súper caliente y aquí es el parque pero no sé cuál no sé cuál parque es no sé parque libertad no no creo no sé está bonito aquí si el mercado es allá para atrás creo si a ver a si cualquier persona no sé pero mira qué bonito está allí está bonito venga eso para acá mira para que se siente allí si te parece si si ajá en la mañana en la noche hola mira de dónde comienza el mercado ula 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 está aquí arriba una cuadra arriba ok gracias muy detrás nos quedamos una cuadra ahí por arriba los que los que corren los niños las palomitas las palomitas ok vamos acá 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 el parque de los caídos el parque de los caídos ven aquí por los ah ah ok esta es la plaza donde esa no 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 la de la catedral de que inicia las construcciones de la dos catedrales en 1980 ¿80? sí 800 800 800 sí 800 ajá y Aquí es la catedral para este lado. ¿Vaya vela 50 vela 50? ¡Nada! ¿Vaya qué número? ¿Qué número? ¿Qué número? Dale, coméndale. Coméndale con mi mamá. ¿Qué número fue yo? ¿Vaya vela 50 vela 50? ¿Qué número? aquí estamos en la catedral de este lado y el parque y vamos para el mercado de la ola así es que este para ver si pueden disfrutar este vídeo con amor para todos que lo puedan mirar estaba aquí y está muy bonito está limpio está muy limpio aquí la ciudad está limpio la cigamera con permiso, perdón para ver derecho comienza aquí para arriba todo aquí para allá nosotros tenemos que darle la vuelta a donde hayan más donde hayan este con la familia las hierbas como cilantro pasas así porque fuera guau aquí hay ropa cambiando el carro, hazlo para acá aquí hay un paraguas que hay algo que voy a tomar aquí y aquí hay un teléfono perdón, libera el teléfono aquí qué modelo es? es un andro de motorola por el cómodo la compañía viene, o sea el cómodo de madera exacto es viene con... el cómodo de acuara el cric y el baile el cómodo de parque pero no lo andaba sí sí el otro lugar donde está trabajo con nosotros pero en el otro lugar pero lo hacen ok ok lo andas es este? es este ajá vamos a finalizar este qué 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 qué